Tec-tec, tec-tec, tec-tec Tec-tec, tec-tec, tec-tec Y tu aboguita se da el abogón Tec-tec, tec-tec, tec-tec Dile, dile, dile Tec-tec, tec-tec Pero capaz de su bello Me escucha el abogón Tec-tec, tec-tec, tec-tec Tec-tec, tec-tec Tec-tec, tec-tec Para que la turba Se necesita moración F-e-recha-si Se necesita moración Tec-tec Tien